No, Margarita, por supuesto que no es obligación usar el vestido que te regalé. Yo solo lo compré porque pensé que era muy bonito. La verdad es que el vestido es hermoso, pero no quiero usarlo por dos motivos. Está bien, no tienes por qué darme explicaciones. No, no, pero quiero hacerlo. En realidad el primer motivo es que... ese vestido es muy bello. Pero es muy caro, demasiado. Y a mí me gustan las cosas más sencillas. Está bien. Y la segunda razón o motivo es que... soy de la idea de que es mala suerte que el novio vea el vestido antes de la boda. Está bien, Margarita, va a ser como tú quieras. Déjame pensar. Yo creo que hay muchas maneras de decirle te amo a una mamá. ¿Por qué me lo preguntas? Porque mi mamita está muy triste y mi abuelita me dijo que las mamás se ponen muy contentas cuando los hijitos les dicen que las aman. Tu abuelita tiene toda la razón y eso está muy bien. ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar. ¿De veras me vas a ayudar? Claro que sí. ¿Para qué soy tu patío? ¿Mitad papá? Y mitad tío. Exacto. ¡Eso! Bueno, yo te voy a ayudar a decirle te amo a tu mamá. ¿Trato hecho? Jamás de ser. Margarita, ven a ver esto. Ven, ven. Dos estrellitas bajadas del cielo. Tienes tú en esos ojitos, mil a lo que sé, son mujer. Tienes tú en esos ojitos, mil a lo que sé, son mujer. Te amo, mamá y chula. Yo también te amo, mi amor. Mi abuelita tenía amigos. ¿Y qué? Que las mamitas se ponen contentas cuando los hijitos les dicen que las aman. Bueno, yo quiero aprovechar la presencia del trío para dedicarle una muy bonita canción a la mujer que amo. ¿Quieres aprovechar el trío para dedicarle una canción a la mujer que amas? No, señorita Chantal, su novio no quiso decir eso. Él quiso decir... Exactamente eso. Quise decir que quiero aprovechar la presencia del trío para dedicarle una canción a la mujer que será mi esposa, la madre de mis hijos. ¿Ese eres tú, Chantal? ¡Arránquense, muchachos! Amarte así, me ha enseñado lo que es. Amarte así es la más grande locura. ¡Bravo! No se vayan, muchachos. Acompáñenme, por favor. Le quiero cantar una canción a los dos hombres más importantes de mi vida. Y no te pudiste aguantar porque eres una descarada. ¿Y por qué una descarada? Porque estás admitiendo que hay dos hombres en tu vida. Claro que los hay. Y no por eso soy una descarada. Al contrario, estoy muy agradecida con Dios. Así que, si me permite, le voy a dedicar esta canción a mis dos hombres. A mi novio Francisco. Y a mi hijo Frijolito. ¡Arránquense, muchachos! Desde que el amor nos anda rondando, no me deja quieto este corazón. Que me pregunta nomás por ti. Que junto al tuyo quiere vivir. Y para siempre muy pegaditos estar así. Una serenata a ti, Dulce. Pero si ya me trajiste una una vez. Bueno, no importa. Como eres mi amiga más amiga, te voy a traer otra. Frijolito, Dulce no es tu amiga más amiga. Sí. Es mi amiga más amiga. Sí, tío. Yo soy su amiga más amiga. No, mi amor. No, princesa. Frijolito, Dulce no es tu amiga porque... porque es tu hermana. ¿No le contaron la verdad? Frijolito. ¿Tu papá? ¿Tu verdadero papá? Es Francisco. No. Él no. Él no. Él no. Él no. Frijolito, veme los ojos. Tú querías saber quién era tu verdadero papá. ¿Te acuerdas? No, yo quería que tú fueras mi papi. Y no él. Mi amor, ¿por qué no te vas al cuarto de Dulce a jugar? Pero... No, mi amor, por favor, no más preguntas. Una sola. Ni una sola. Esto lo vamos a platicar tú y yo después en la casa. Está bien. Papi. Sí, mi amor. ¿Tú eres el papá de Frijolito? Francisco, te quedes callado. Dile la verdad a tu hija. Ven, mamá. Ven. Sí, yo soy el papá de Frijolito. Tenemos el mismo papito. Sí, mi amor, claro que sí. ¿Y por qué Margarita es la mamá de Frijolito y no mi mamá? Bueno, eso ahorita no lo entiendes porque eres muy chiquita. Pero cuando crezcas y seas grande lo vamos a platicar. Ahora vete a jugar con Frijolito. Sí, Frijolito, ya tiene un papá. ¿Yo puedo tener una mamá que no esté muerta? Ve a jugar con Frijolito. ¿Por qué le dijo eso a mi hijo? Porque es la verdad. Y tú se la debías. Te quedaste callada. Yo decido cuándo hablar con mi hijo de su papá. Eres una mentirosa. Y yo no quiero mentirle a Frijolito por ti. Bueno, ya basta, Ignacio. Y no vuelvas a hablarle así a Margarita. Te lo prohíbo. Tú no me puedes prohibir nada. Es igual de mentiroso que ella. Yo le iba a decir la verdad al niño. No sé por qué te me adelantaste. Bueno, ahora él ya lo sabe. Ya lo viste. Me prefiere a mí de papá, no a ti. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque los dos le mintieron a un niño. No un tonto. Tú no puedes ser el papá de ese niño. Dije que me prefería como papá. No que yo fuera su papá. Pues no es lo que prefiera. Es lo que yo diga. Muy bien. Entonces, obliga a Frijolito a que quiera a Francisco como su papá. Perdón, hermano. Pero es la verdad. Francisco, yo creo que no está bien seguir con esta mentira. Margarita, ¿qué verdad es más dolorosa? Que yo no sea el padre de tu hijo. O que Frijolito haya nacido de un abuso. Y el que abusó de ti sea mi hermano. Nadie nos escuchó, Margarita, perdóname. Mejor seguimos esta conversación en el estudio. Margarita, piensa. La mentira es aceptable cuando se trata de ocultar el deshonor de un abuso. Que hayan abusado de mí no es un deshonor. Es convertirme en víctima de un mal hombre. Exactamente. A eso me refiero. Tú eres víctima de mi hermano. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Lo vas a premiar por su acción? ¿Premiarlo? Sí. Si le dices que Frijolito es su hijo, lo vas a premiar. ¿Qué va a pasar cuando tu hijo se entere? Cuando crezca y lo sepa. Que su papá abusó de su mamá y así nació él. Bueno, si lo dices de esa manera, me haces dudar. Pues no dudes. Porque estamos ayudando a Ignacio. Cuando él se entere de la verdad, él va a saber por qué lo hicimos. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Siento que ya es momento de decirle la verdad a Ignacio. Él es el padre de Frijolito. Y Frijolito lo quiere a él como papá. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a decir la verdad a Ignacio? ¿De cómo se gestó tu hijo? No. Pero de alguna manera lo sabe. Él conoce la historia. No la mía. Pero la de otras muchachas sí. ¿Aún otras? Francisco, por favor, no me obligues a hablar de algo que no quiero. Tú sabes cómo, cómo se va a sentir Ignacio cuando sepa que él fue el que abusó de ti. Mal. Muy mal. ¿Y sabes qué va a pasar? No lo va a soportar. Se va a ir de Ciudad de Esperanza. Y tú te vas a volver a quedar sola con tu hijo. Y sin papá. ¿Tú crees que puedes mantener esta mentira toda la vida? No. Pero para cuando Ignacio se entere, tú le vas a estar casada a Margarita. ¿Mentiste solo para casarte conmigo? No. Lo hice para protegerte a ti. ¿No lo recuerdas? Tú eras la que no quería decirle Ignacio la verdad. Yo lo único que hice fue retrasar este momento. Pues sí, Francisco, pero ahora están involucradas tus hijas en esta mentira. Dulce cree que eres el papá de Frijolito. Y lo voy a hacer cuando nos casemos. ¿Cuál es la diferencia, Margarita? Mira. Por tu hijo y por el amor que te tengo, tolero muchas cosas, Margarita, pero no soy tonto. Ya sé que no eres tonto. No sé por qué me dices eso. Porque sé que tienes un cariño especial, Ignacio. Es el padre de mi hijo. Sí. Y por eso entiendo que sientas este afecto amistoso con él. Y quiero que sepas que también valoro tu sacrificio por amor a Frijolito. Y cuando te cases conmigo, se van a acabar todos estos problemas, Margarita, te lo prometo. ¿Te puedes imaginar la vida que viviría Ignacio si se entera que él fue el hombre que abusó de ti? Yo creo que... podría matarse. Y eso no es lo que tú quieres, ¿verdad? Gracias.